pero los asientos grandes de poner cuadrículas de 25 igual poner de 100 de 10 por 10 a los árboles para que tenemos un montón de arcos ya un trampas de pesca con pesca o de bronce 11 hay que ir cambiando las 11 de esas pero con un pedal no 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 de Bueno, tienen nada que hacer, para dar tiempo, es una pena de ver, pero planta, están los y ya están muy lejos. Podría ponerlos ahí. Y como les da tiempo, pues no me hace falta focusearlo. Tengo que recojar lo que puedan. Esto sí, lo quitaré. De momento lo voy a dejar así para que no salgan árboles. ¿Qué vienen aquí? ¿Por qué venís aquí a beber? ¿Por qué venís aquí a beber? Porque estáis haciendo esto y está muy lejos. No pasa nada. Yo os pongo. Aquí. Aquí. Y aquí. Pongo unos pocitos. Y bebéis, vamos. Súper bien. Bueno. Es para beber. Fuera de la muralla y todo. Falta que vengáis allí, a morir. A ver. Me lo quedo, me lo quedo. Me lo quedo el hierro también. Me quedo el pan también. 800. Vale. A ver. Esas hoces. Estas hachas y estas lanzas. Espada de bronce. Espérate. Espérate. Ah, vale. Sí, sí. Espada de bronce. Calla. Me he ido por el cuero. Por el este. Nada, nada. Vale, ya está. Estoy 20 y 20 de aquí. A 5. Vale. 1, 2, 3, 4, 5. Tira. Tira la tecnología del horno. Vamos a poner uno por aquí. Puedo ponerlo ahí. Vale. Tira uno por aquí. Unos. Así es. Vale. Ahora nos hacía ya los dos Consume esto Piedra y Barron Vaya pelota Vale, puedo poner ahora uno aquí Quitar esto Era bastante fallana porque están haciendo estas mierdas ¿Qué están haciendo? De verano, hasta cosechando Ahora ha muerto de hambre Porque no sé por qué muere de hambre Se muere de hambre Puta, ¿o qué? Vamos a poner dos cosas Mil de carbón vegetal ¿Cierto? También estamos haciendo Una cantidad de carbón vegetal No tengo doscientos tres Vamos a despejar esto Vamos a parar No sé qué les pasa con el carbón vegetal, ¿vale? Que yo les tengo el límite Y se lo pasamos al foro loco Claramente Vale, hay dos hornos Hasta que debemos Fieles Tenemos el primer horno que sea esto Aquí Correcto Y con dos de harina Me hacen cuatro de pan Y este Con uno de harina O sea, básicamente es el doble de pan Ya Hay saqueadores Claramente Van a venir Cortas que peor esto Me van a venir por allá Con la cantidad de torres que hay Vale, bueno Uno toma diez Vamos Esto de una puerta De una puerta Estas reforzadas En verdad es una mierda Pero bueno Deje las otras Muy mejores Tampoco Jugaría que han abierto Vuelva En abierto Vuelva 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 Fuertes Muy lógico Tengo los escudos de estos Lo que a dos Y aquí La verdad El próximo va a ser por aquí Porque Porque ya me dirá Aquí hay una mierda De defensas No hay una mierda Bueno Me has perdido a diez Es lógico Porque ellos ya vienen Con hierro también Con acero Con mierda Es como cuando pasamos Al hierro Que nosotros teníamos Algo de hierro Y los arcos Chetos Ellos saben estar En bro Y los 근데 Arco Y los efectos 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 Ya ves Enché Que calmo Entonces no se va a ser de un muerto 10 Que pesa los putos Tras un amigo, coño Un momento He terminado esto, bueno Va a ser mucho plano He de irme a hacer la tecnología esta Desde las dos últimas Las cuatro ya Va a tardar mucho tampoco A ver Ehm Tan tan En serio Están dos humanos, todos Todos Me ha quedado por esto Hola ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere venir a jugar? Eh A ver A ver A ver A ver si Voy a hacer todo Nada Nada Y no Me queda Me queda madera Palos Palos Venga, tiene un montón que plantar Pero yo creo que les va a dar tiempo Venga O cajas enferma Ahí vamos De producción 61 armaduras de cuero Cotas de malla Ocho de hierro 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 son cuatro Dos mil La deame esa O la deame esa Y construyeme una aquí Haciendo una aquí Haciendo una ahí Haciendo conforme tengamos producción de hierro Lo voy a naciendo ya Baja muerto por el primero Todo bastante Y si más o menos en la mitad de lo que dura la estación Lo podemos tener plantado Que sin problemas Que sin problemas Voy a hacer más alados Para que aún les cueste menos Con lo cual Vamos a poner aquí Alados 25 Tenemos 50 caballos Los alados A ver Los alados solo pueden gastar los caballos A ver si así Nos esperábamos de que las vacas son para dar leche Claro, eso no lo puedes configurar de inicio Es decir Decirle en el menú Oye Todos los alados que yo construya Solo quiero que los lleven caballos Pues de los 52 caballos Y los caballos que hay en este tablo No me producen nada Las vacas producen leche Entonces Dejádmelos ahí Y ya está Los caballos juegan a su puta bola No 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 Acabais de matar un caballo Ellos sabrán Ellos sabrán Que hacen a que se dedican Me preocupa mucho esto Porque aquí hay mucha producción Aquí está toda la producción Ahí están las viviendas Y conforme me están atacando Veo flojas las defensas Veo flojas las defensas Veo flojas las defensas Me ha llegado Cierro me lo quedo Pico de acero me lo quedo El tanino me lo puedo quedar Y el pampo está a ver Eso lo diré solamente Caballo siempre adulto Eh A ver Que te puedo dar Puedo dar Veinte espadas Unas espadas Puedo dar las veinte Veinte lanzas Las dos oces Seiscientos cuarenta y cinco Mira me ha quedado uno de estos Y uno de estos Y me quitas una o Dos oces No puedo dar la fe Yo voy a coger más caballo No puedo dar la fe Yo voy a coger más caballo Creo que no me están haciendo carros Creo que no me están haciendo carros Pero han de haber veinticinco y veinticinco Se los yo. Uno, dos, tres. Tío, me acaban su puta vida la mierda de las cavernas. A ver. A ver. Está muerta. Nos mató yo. Ha arreglado. Mete a estas... Sí. Falta ni no, pero... Revolución. Está todo plantadísimo. Todo nuestro propio bosque. Bien. Bien, bien, bien. Vamos bien. Vamos bien. Aquí hay poca defensa. Hay poca defensa. Tengo cero vacas. Cero vacas. ¿Por qué tengo cero vacas? Han muerto todas las putas vacas. 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 Me he quedado sin vacas. Con lo que me he quedado sin leche. Me he quedado sin producción de... ¿Por qué se han muerto? No lo sabemos nunca. Me he quedado sin vacas. Tengo vacas. Tengo un problema con las vacas. Y yo no sé por qué cojones. Se me han muerto. Tenía siete. Acaban de morir todas. No me he dado ni cuenta. No me he dado ni cuenta. Uno. La otra otra son seis. Si me las traen. Creo que nos falta madera. Voy a hacer unas cabecinas. Voy a ir al norte porque siempre voy a esta zona. Voy a ir a esta vez a... O sea, tenía como 200 de carne y acaba de explotar. Somos mucha gente. Necesitamos mucho alimento. No me da tampoco esto para hacer pan. Vamos a ver. Vamos a ver a ese hombre. Vale. Vamos a hacer. Si. Deben ir prácticamente a hacer nosotros. Es que se me han matado los Ura Estás joven, ese me lo quiero quedar Ya vuelvo a tener vacas Los cerdos, los cerdos dan mucha Mucha carne, la verdad Hay prácticamente ya elefantes No me lo cojas Pero, ¿cómo se os está escapando la gente? Vale, ya está Aquí tenemos mucha fruta Son los que coman fruta Que coman cosas Producción Vamos a poner uno ahí Consumimos mucha carne Consumimos demasiado del todo Y los que vayan recogiendo Ya construidos también Uno ahí y el otro Vale, esto lo que hará es que nos producirá grano en harina mucho más rápido Tenemos un montón de fruta Eso sí Un huevo de fruta, estamos cosechando 135 Bueno, es que con las hoces debería darles tiempo Estamos muy sobrecargados Un sobrecargados 6 redondos 6 redondos, 641 oval Perfecto Espada 5 de 9 de acero Vale Arco 2 Pero da igual Esto Bueno Bien Todas las lanzas Bueno De momento De momento parece que más o menos Puede ir Bueno, la de llame a esta y la de llame a esta Estas aún no están Pero bueno ¿Qué me voy a ir haciendo? ¿Qué me voy a ir haciendo? Ataque de oso Venga Dios, ataque de oso Ayudadle Nada así también Nada este Eso es nada Muerto Ah Me levanto a ser manada ¿Hago el caballo? No Un elefantillo Pequeño Pequeño Y un pequeño oso Pero los sociolos también El cerdete Que el cerdete da mucha carne Me da mucho fuego También Claro Patato Que gerúceo Nada te va a plantarlo todo ¿No? Entiendo Quiero entender que sí Quiero entender que sí Cada tiempo Puedo subir el límite Se llena de las cabellas Paz de puta Bueno Nosotros nos recubramos un poco de carne El pescado Acabo de irnos pescando ahí Deben de haber cinco por aquí Deben de haber cinco por aquí Tanto 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 ya este Voy a poner La zona de pesca Ya está Ya está Y hagan lo que quieran Hagan lo que quieran Cerdo Veinte cabras ¿Qué cabras no son muchas cabras? vale y esto produce tres por tres el otro es un agudo vamos bastante bien pero claro conseguir mejor mucho grano se transforma en harina a fin ¡Ven, ven, ven, ven! Vale. La producción... Cuida de llevado. Dame el queso por favor, dame el cerro, dame el pan. Un hacha. Dos hoces. Un hacha, dos hoces. Un cuchillo. Tres escudos. Tres escudos. Vale. Falta... Un c... Tengo que se repara. ... Va a ganar... Se está composto. Se está composto. y no y 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 vamos a poner unos tablos y 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 los nuestros y creando tampoco me trae mercader nada interesante vale de pan vamos mejorando el saqueador es para esto es una tontería porque no soy el bar esta gente no me está atacando así que aguantan bastante más esto tanto siempre para semblante a por ellos no aguantan nada estos son mis son cabras mías mis cabras me las han matado cos de puta cos de puta te voy por la de muralla triple sabes porque está a punto de entrar más de una vez me está atacando por aquí mis cabras esto no sirve para poner tantas no sirve para más que vengan aquí se concentran aquí y hasta la mat la materia de concentración de con palancas de estos las miedos están no duran nada las torres pequeñas no duran nada las miedos están no duran nada y te costó un game hecha workshop más no no sé cuándo vamos cuantos hemos perdido la verdad cinco de vacas muchas vacas muchas vacas necesito mucha comida y no tengo ni torres hemos cazado no tengo ni torres tío qué triste qué triste pero debería igual ir plantándome en hacer el perímetro de muralla triple porque no está no está claro el asunto pero vienen aquí atacan a esta desde aquí puedo ir parando pero no puedo disparar más mmm ahora que no al grano ahora que no al grano tenemos mucho al grano desde llena de las cabras para la llena a 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 la llena pasiones tengo pero las plataformas a todos se reproducen mucho más rápido se deberían de reproducir mucho más raro esto está aquí para que cuando más lo traigan directamente de campana gracias me falta el horreo y el megalidismo lo que se ha ido la trampa las cabezas ¿qué es lo que se ha ido? perfecto si pongo plataforma a todos y será mejor o peor o será lo mismo esto protege pero la plataforma no protege vamos a ver cuantos caben no una plataforma así que a saber construido estas si la mercader dos humanos no ¿qué me traes? un tiro de hierro no tres vacas me la llevo no me he gestado nada no gracias muralla triple tres vacas más tres vacas la interrogación ¿eh? no pero no me dice que la plataforma mejorada es más pero los ejércitos de una protección está entre los proyectiles se tiene que colgarse de una palizada o un muro por el interior de capacidad para todavía más pobladores y es más resistente que la plataforma de madera pero cuántos pobladores caben es lo que no sé podríamos probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo esta uuuh me han roto también o esta ya estoy bien me han roto 2 no me quedan palos No están a tope La cel va a ser Decirle a esta, colocarla en modo alarma Que vengan aquí a ver Andando, le da tiempo Yo creo que sí A ver si nos enteramos Esto es solo para caballos Nos enteramos Para caballos A los establos Ya vamos a matarlo Tira para casa Tenemos 50 De sobra 18 alados Que no me están haciendo los alados Que yo les pido No lo sé No lo sé Activa He ido al invierno Deja muerto de hambre Deja muerto de hambre 100% de hambre 100% de hambre 100% de hambre Da igual Da igual A ver, tenemos esto ya Vamos a hacer la prueba Primavera, me voy a esperar Lo que tienen que sembrar Lo que tienen que sembrar Todo esto Esta sembrada Muy bien ¡Vivan los alados! Aquí van los alados Sembrado ya Vamos a hacer la prueba ¿Cuántos caben en la reforzada? ¿Y cuántos caben en la normal? 200 400 más Siempre aquí Se ponen aquí Como no saben por dónde vienen Se ponen aquí Tendréis Igual es como las torres Y les puedo decir Poner las torres estas Las puedes poner en alerta Entonces vienen Pero vamos a ver Como poner esto en alert Las pongo Pongo esta en alerta ¿Cuánto se suben? Pongo esta en alerta ¿Cuánto se suben? Para estas suben 4 En estas suben 6 Podrías Una nueva humana Se ha unido al asentamiento En 2021 Voy a empezar a poner Este Voy a empezar a poner aquí Cago en el arbolito De verdad Qué asco En serio Calda hierba Asfaltad Poned lo que sea Asfaltad ahí Pero que puto asco No No hay problema Eso es de acero De acero Perdón Cada mercadero No hay hierro Uno no me interesa Al megaletismo A ver Pobre Que hago un vegetal 600 Vamos a ver 25 de hueso No da mucho Pero Dame De esto Un De esto Una Nombre 14. Ah, relajado. Falta el hierro. Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a ponerlo. Cármelos. Ahora la leche sí que vamos produciendo, tenemos ocho vaquitas. Podemos tener más. Podemos tener más. Cerdos... Pero está también mal, ¿eh? ¿Qué pasa? Si somos dos solos, pues... Cuidármelo, coño. Cintos... No había alguno. Por aquí. Perfecto. 364 vegetales. Un fruto seco. Un fruto seco. Un fruto seco. Gracias por ver el video.